Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Llegamos al último día de análisis del Trono del Drain Es decir que hoy vamos a analizar las cartas multicolor, las cartas artefacto y las cartas de tipo tierra, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que en general la colección me ha parecido que tiene un nivel de poder un poquito por debajo de las otras En media, ya me entendéis, o no Pero que tiene muchísimas buenas joyitas, ¿no? La única crítica, pega, que he puesto estos días pasados es que quizás casi todas las cartas buenas de la colección son raras o son míticas Y eso se nota en los mazos, mirad los mazos competitivos que hay por ahí y veréis que la mayoría de ellos, la mayoría de ellos llevan como 20 o 30 raras Es muy difícil hacer un mazo que no lleve muchísimas raras y míticas Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No hagáis caso de las cartas que tenemos aquí arriba, ¿vale? Las verdes, nada, vamos a por las doradas Rastreabillos, por 3, un 3-3, bola vigilancia, en el mejor de los casos, no es jugable para construido Voy a ir un poquito más rápido hoy porque hay más cartas que otros días Búho del arcanista, por 4, un 3-3, bola Que es cierto que cuando entras al juego miras 4 cartas y te quedas un artefacto de encantamiento en la mano de entre ellas Pero aún así no es jugable, en construido demasiado requisito de maná Solamente vale para azul blanca, digamos, o mono azul o mono blanca Y por 4, un 3-3, luego es un poco escaso Hay formas mejores de buscarte artefactos y encantamientos Y además que no te deja buscarlo, solamente elijas entre 5, así que... Mansión en movimiento Esta carta, yo si no lo hubiese sabido, si lo hubiese leído hace 2 semanas Habría dicho, bah, esta es la típica carta que... Una especie de reanimator, de reanimate para artefactos y encantamientos, ¿no? Algo parecido, pero muy cara, muy costosa Y además requiere artefactos y encantamientos en el cementerio Ah, esto es injugable Pero resulta que una de las mejores barajas del formato, por no decir la mejor Es una expert de artefactos y encantamientos Que busca jugar muchos artefactos y encantamientos que le den ventaja de cartas Que vayan muriendo y luego los recupera todos y los convierte en 4-4 si te gana de esa manera Así que Mansión en movimiento va a ser una de las mejores cartas de esta colección Sin haberlo parecido al principio Seguramente pasó desapercibida para la mayoría de nosotros, ¿no? Pero está jugándose muchísimo en un mazo concreto Y es muy buena en ese mazo Y vamos a tener dos añitos por delante con esta carta en las mesas de juego Así que atentos, muy buena carta, excelente Y ya digo, mazo que está abusando mucho de ella, ¿no? Comandante de Yermo Gélido por 2 es un 2-0 toque mortal Su resistencia es igual al número de caballeros que controlas O sea que al menos es un 2-1 Y como mínimo, vamos Y da, cuando ataca, más uno No, da indestructible, perdón, a otra criatura objetivo A otra criatura, me imagino caballero, sí, a otro caballero El texto, el típico, es el típico texto que no te sabes de memoria a la perfección Porque es una carta que no se juega No es mala del todo, pero hay caballeros mejores Así que ese es el motivo de que no se vaya a jugar esta carta en estándar Carga de caballeros Por 3, siempre que ataque un caballero que controlas Haces un drenar vida de uno al oponente, está guay De hecho, esta carta no la he visto jugar en ningún mazo de caballeros todavía Pero no me parece mala del todo Y pagando 8, sacrificando este permanente, este encantamiento Regresas todos los caballeros de tu cementerio al juego Ya digo, yo esta carta Le veo potencial, no veo que sea mala No he visto jugar ni siquiera una copia, a lo mejor una copia o dos Vale, que no hay que llevar 4 copias de esto O sí, pero una copia o dos Tanto cuesta llevar una copia o dos de esto Es que la habilidad de pagar 8 también es muy bruta Contra ciertos mazos, no sé No la he visto tampoco siquiera de banquillo Así que bueno, le daremos tiempo a ver si al final Acaba jugándose, porque ya digo que a mí me gusta Vale, destrucción presagiada Esta carta ya tuvimos discusión con ella Con la destrucción presagiada Antes de que saliese la colección Cuando vimos el spoiler Porque la leí Yo dije, ah, esta carta me mola Me parece muy buena, tal Y la gente dijo en los comentarios Hubo varios comentarios en plan De no, no es buena Porque tal, porque cual Y sí que es buena Al final sí Al final he acertado en esta ocasión Igual que otras veces cuando fallo Digo, joder, pues he fallado Que no me importa O sea, ya sabéis que no me importa decir que he fallado Que he cometido un error o lo que sea Porque soy humano Y quizás sea demasiado humano, ¿no? Porque comento demasiados fallos Pero cuando hacía esto también lo digo Esta carta me pareció muy buena Y efectivamente es muy buena Y de hecho el mazo que estaba usando de ella Es el mazo expert De artefactos y encantamientos Que lleva también la mansión en movimiento Mansión en movimiento Más destrucción presagiada Juega muchos artefactos Encantamientos De tal manera que no te cuesta nada Sacrificar permanentes Para mantener la destrucción presagiada en juego Y al oponente sí le va obligando A sacrificar permanentes Entonces Ahí vas obteniendo ventajas Un poco lenta Es cierto que es un poco lenta Pero es que necesita ser lenta Para que sea buena Para que encaje en este mazo en particular Y luego además Cuando acaba muriendo A veces acaba muriendo A veces quieres que muera Para poder recuperarla del cementerio Y ponerla en juego otra vez De hecho Hace un montón de ventaja de cartas Cuando el oponente no puede Bueno, cuando un jugador no puede hacerlo Descarta una carta Y pierde dos vidas Y tú robas una carta Ganas dos vidas Y pones un token 2-2 Así que Así que muy buena carta Vale, pues nada Ya digo Carta que me pareció buena al principio Me seguiría pareciendo buena A día de hoy Pero es que no es que me parezca buena O sea buena o tal Es que ha encontrado el mazo Y a veces es la diferencia Entre que una carta sea buena o mala Que encuentre su mazo Lo ha encontrado Así que por eso ahora es buena Sobre todo por eso Ginete decidida Por 4-4-1-4-2 Por 2 gana vínculo vital Por 3 gana indestructible Costes carísimos Además Cuádruple híbrido blanco-negro Solo vale para esos mazos En concreto Una carta que no es jugable En estándar Aunque sea caballero Ni eso le salva Muy costoso todo Digamos, ¿no? Por 4-1-4-2 Van de abajo en un 4-2 A ver que aguantas los dos, ¿no? Ahogar en el lago Vale, esta carta es delicada Es delicada porque De base De por sí No hace nada ¿Vale? Ni contraresta ni destruye nada Según empieza la partida Entonces requiere que el oponente Tenga cartas en su cementerio Para que haga algo Es el oponente, ¿verdad? A ver si lo estoy yo aquí confundiendo No, el cementerio de su controlado Sí, básicamente el oponente Porque no vas a querer destruir Tus propias criaturas Ni contrastar tus propios hechizos En general, ¿no? Entonces Si el oponente no tiene cementerio Esta carta no hace nada Por tanto Es una carta que yo creo que al final No se va a jugar Salvo en mazos específicos Es cierto que Está intentando por ahí la gente Montar una maza Un mazo de dequeo, ¿no? Que intenta dequear al oponente Todas las cartas de la baraja Y claro Esta carta en ese mazo Es un 5 estrellas Es la mejor carta posible Para ese mazo Porque en el segundo Tercer turno Le has tirado ya 7, 8, 10 cartas al cementerio Y esta carta es Auténticamente brutal En esa circunstancia Y claro Por 2 destruyes cualquier criatura Prácticamente Y por 2 Contrarresta cualquier hechizo Prácticamente Y encima puedes elegir, ¿no? Pero claro Algunos mazos No tiran cartas al cementerio Entonces ya requiere un mazo Específico Que puedas tirarle cartas Al cementerio Al oponente, ¿no? El caso es que la carta Yo creo que no se va a jugar No es buena Salvo que ya digo Haya un mazo específico Que la utilice Porque aproveche realmente La... El tema de tirar cartas Al cementerio del oponente Ansia codiciosa Yo esta carta diría que es mala O sea, de primera se habría dicho Ah, esta carta es mala Esto no se va a jugar en la vida No creo que se vaya a jugar, ¿vale? Pero he visto algunos mazos Que la están jugando La están jugando porque Porque puedes, digamos Es... Puedes quitar la carta de la mano O del cementerio, ¿vale? O sea, es una especie de Quita cartas por cuatro Carísimo, ¿vale? Y además híbrido azul-negro Pero el caso es que me la han jugado Un par de veces Y las veces que me la han jugado Algunos mazos un poco extraños Pero me la han jugado Y me la han liado con esto Me han acabado ganando Primero te la quitan La carta de la mano Y luego la pueden jugar O sea, que es como un dos por uno No es tan mala como puede parecer Yo pensaba que era muy mala Yo creo que al final No se va a jugar, ¿vale? Es la típica carta Que te la han jugado Un par de veces al principio Cuando sale la colección Porque la gente prueba las cartas Te han ganado Y dices, ah, pues a lo mejor es buena Pero sinceramente Vuelvo a repetir Yo lo que no es buena Y creo que a largo plazo Esta carta no se va a acabar jugando Aunque hagas dos por uno Tiene un coste muy complicado A veces no vas a poder Jugar nada bueno del rival O que te convenga Así que Yo creo que no se jugará Serpiente de Logmer Por cuatro Perdón, por cuatro Por seis es un siete siete Destello Vuela No vuela, no Me lo he inventado de vuela Destello La puedo jugar a velocidad instantánea En cualquier momento Vale Esta carta ya de por sí parece buena ¿Vale? Y de hecho cuando la vi Dije, va, esta carta Algún mazo de control Los mazos de control Siempre han querido jugar A alguna criatura Pero siempre han querido Que esas criaturas Sean, digamos De alguna manera Indestructibles O que no puedan ser objetivo O que las puedas jugar A velocidad instantánea Porque los mazos de control Se quieren quedar siempre Enderezados para responder A lo que haga el rival Por eso muchas veces se dice Que los mazos de control Son mazos reactivos Reaccionan a lo que haga el rival Están enderezados Con sus tiras enderezadas Esperando a ver que haga algo Para girarse Y los mazos agresivos Son proactivos Los mazos agresivos Siempre son los primeros En mover fichas Siempre ponen las criaturas en juego E intentan agredir Desde el primer momento Pues esta criatura es reactiva La puedes jugar Por ejemplo Si el oponente te ataca Dice, ah pues mira Te pongo un siete siete Y te bloqueo a velocidad instantánea Esa es una opción Quizás sea la opción de todas Pero es una opción Lo suyo es A final del turno del oponente La juegas Pones un siete siete Que el oponente nos espera Y luego a partir de ahí Es ventaja de cartas Bueno, ventaja de cartas Entre comillas Porque tienes que sacrificar tierras Para obtener esa ventaja Pero si ya has llegado A seis de maná Ya vas a poder permitirte Sacrificar alguna tierra Y pagando azul Haces que sea inbloqueable Pagando negro Ganas una vida Y robas una carta Y pagando dos Y exiliando cinco cartas De un cementerio De un oponente Exiles cinco cartas Del cementerio de un oponente Y regresas La serpiente Del cementerio a tu mano Actualidad casualmente Para activar como un cementerio Vale, la carta es buena La estoy viendo En algunos mazos de control Llevar una copia Una copia o dos Los mazos esper de control Dimir de control En general Los mazos de control Están llevando una o dos copias Pues como finisher Vale, como condición de victoria Como win condition No es que sea la bomba la carta Pero está bien Está bien Alianza improbable Esta carta es buena Y la he visto jugar En mazos Iced de hechizos Muchos con muchos Octar, Choques Cosas de ese estilo Porque siempre hay que robar La segunda carta cada turno Pones un token De hada voladora 1-1 Es una especie de Bitterblossom Si lo pensáis Vale, el Bitterblossom No me acuerdo Como se llama en español Es un encantamiento De Lordwin Que al principio De cada mantenimiento Te pone un token 1-1 Volador Una hada voladora 1-1 Igual que esto Y pierdes una vida La cuestión es que El Bitterblossom Tiene una ventaja Y una desventaja La ventaja es que lo hace siempre Cada mantenimiento Pone un token 1-1 La desventaja La desventaja es que Te hace perder una vida Y morir con Bitterblossom Es bastante habitual Vale Bueno, el caso es que esto No te hace perder la vida Pero a cambio Tienes que robar Una segunda carta Ese turno Ventajas de esto La ventaja de esto Es que el mismo turno Que lo juegas Puedes jugar un optar Y ya has robado La segunda carta Ese turno Y ya pone token 1-1 El mismo primer turno Que has jugado esto Por ejemplo Vale Otra ventaja de esto Que puedes pagar 6 Robar carta Y descartar carta Y ya has robado La segunda carta Ese turno Otra ventaja más Que la gente se olvida de ello Puedo robar 2 cartas En mi turno La de turno y otra Y luego en el turno Del oponente Puedo robar otras 2 cartas Con un hechizo de robar 2 Por ejemplo Así que puedes poner 2 tokens de Hada Por turno La carta es muy buena Es mejor de lo que parece Yo creo que va a acabar Viendo juego Bueno, de hecho Ya está viendo algo de juego Barajas IZ de IZ de Fenix IZ de Drakes IZ de Control Con esto Yo creo que la carta es buena Y podría ser Bueno, podría ser Es una win condition En toda regla Me gusta bastante Me gusta bastante Y me gustaría que al final Realmente pese mucho juego Porque la carta me gusta Me gusta el diseño Y el dibujo Y lo que ves ahí Alianza improbable Bueno Llegamos a los vástagos reales Es una de las cartas Más llamativas de la colección Es un Plainswalker Que entra solamente Por 3 de mana Con 5 contadores De la alta Lo cual es mucho Es mucho para un coste 3 Nada más Su primera habilidad Con más 1 Robas carta Descartas Carta Está bien un poquito De manipulación de biblioteca Además para los mazos IZ está guay Porque te descartas el Fenix Famoso Fenix Que luego puedes recuperar La segunda habilidad También es más 1 Que da más 2 más 0 Dañar primero Y arrollar a una criatura Eso huele más a mazos A mazos de criaturas Lógicamente a mazos más agresivos Y encaja menos Quizás con la idea De un Plainswalker En general Pero claro Un mazo de Dracos Por ejemplo Mi Draco 7 4 Vuela Le voy a dar más 2 más 0 Dañar primero Y arrollar A ver qué te parece Claro, ¿no? Por ejemplo Y que va los Fenix Pero bueno El más 2 más 0 Seguramente para la mayoría De mazos que juegan Este tipo de cartas Es menos relevante Es mejor robar Descartar De hecho, por cierto Los bastagos reales Activan la alianza improbable ¿Vale? O sea, puedo hacer Segundo turno Segundo turno Alianza improbable Tercer turno De bastagos reales Pongo un token 1-1 Por ejemplo, ¿vale? Si has salido tú Es probable que lo ponente No tenga mucha respuesta A esa salida, ¿no? Y luego el menos 8 Robas 4 cartas Con el menos 8 Y hacen una cantidad Deño igual A cantidad de cartas En tu mano A cualquier objetivo ¿No? Así que el menos 8 No es definitivo No es definitivo O sea, no vas a ganar A partida con él Pero si tenías 1 o 2 cartas Más 4 que robas Vas a hacer 5 o 6 daños A cualquier objetivo Que algo es algo El caso Esto le pasa un poco Como a Oco La gente está flipándose Está diciendo Oh, es que Oco Está rotísimo O es que los bastagos reales Están rotísimos Sí, pero sus definitivas Son muy flojas Cuesta 8 esta Y tampoco es ganar Cuando la activas Y la de Oco igual Cuesta 5 La de Oco Cuesta mucho menos La verdad es que la de Oco Si la puedes activar muy rápido Pero es muy poco poderosa Realmente, ¿no? Entonces tienen dos habilidades iniciales Que las O sea, es decir Son Plains Walkers Muy baratos Que entran con muchos contrarios de alta Pero que luego tampoco Tienen una habilidad Que digas Oh, es que desmontan la partida Por todos lados, ¿no? Entonces, vale Están nivelados A mí me gusta que están Son muy poderosos Pero están nivelados Están menos rotos De lo que la gente cree Bueno, no He leído en Twitter Críticas, ¿vale? He salido en Twitter Críticas de jugadores pros No sé si fue Brad Nelson Que decía No sé por qué Le tenéis tanto miedo a Oco Hay respuestas para Oco Y efectivamente Hay multitud de respuestas Para Oco Por ejemplo, ¿vale? Hay una cantidad de anticrituras Y sin más Ha salido el jinete este negro Que destruye Plains Walkers O criaturas Pagando 3 O sea, que tiene la contrapartida O sea, el Oco está roto Y hay otra carta Que está igual de rota Que la anula Por tanto Y hay muchas formas De matar a un Plains Walker Bueno, seguimos Dragón del Lago Por 4 Un 3-2 vuela Ya, estadísticas malas Coste malo Carta injugable Dice que cuando entras en juego Puedes Descartar una carta Y si lo haces Robas una carta O sea, ¿para qué voy a querer jugar esto? Si puedo jugar el Draco Chisproteante Que es por 4 Un X 4 Y robas cartas seguro O sea, robas cartas Sin tener que descartar O sea, es mejor que esto Va a contar 4 Y va a pegar 8 A lo mejor el Draco Chisproteante Es mil veces mejor que esto Esto es injugable Cruzada, puño, tormenta Esta carta es muy buena Me gusta Es una de las cartas Para mi gusto Más rotas de la colección Tiempo a tiempo De momento está jugando únicamente Bueno, únicamente Cuidado Está jugando en dos mazos Está jugando en la Rack 2 de Caballeros Que es mi favorita De las versiones de Caballeros De Caballeros hay 3 o 4 versiones Para cada combinación de colores ¿Vale? Y son buenas todas Las de Caballeros Pero la versión Rack 2 de Caballeros Es la que más me gusta Es mi favorita Vale, pues está jugando En esa versión Rack 2 de Caballeros Súper agresiva esta carta Te da ventaja de cartas Bueno, es cierto que También roba, ¿no? Pero 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 generalmente Los mazos agresivos De este estilo Se ven favorecidos Cuando roban, ¿no? Antes que los de Control Y además Mazos Rack 2 agresivos También estoy viendo jugarla Estoy viendo jugar en dos tipos de mazos Siempre Rack 2 Obviamente porque hay cartas Rack 2 Pero agresivos puros Y de Caballeros Y la carta yo creo que es muy buena Es de las más rotas de la colección Y yo creo que está pasando Un poco desapercibida al principio La gente no se está dando cuenta De lo bruta que sea Además tiene amenazas O sea, es difícil de bloquear Suele falta tener prisa Claro, estaría diciendo Y si le pones prisa Ya, claro Lanza de garra acerada Este equipo Ni lo diría Es injugable Ni lo habría mencionado Salvo Que se está jugando En la versión Rack 2 De Caballeros ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuesta uno De equipar a Caballero Bueno, pues Por dos y uno más Le das un más dos a un Caballero Se queda en mesa este equipo Pero además Tiene sinergia con Talai Con el campeón Ferviente Creo que se llama, ¿no? Fervent Champion La criatura roja Que pone rojo Dañar primero Prisa Uno, uno Que cuesta tres menos equiparle Pues lo equipa gratis ¿Vale? Entonces Tiene esa pequeña sinergia Se está viendo en ese mazo En el mazo Rack 2 De Caballeros Pero si no Ni la habría mencionado La carta Yo digo que no es muy buena Pero está jugando Como un dopador Para esa baraja en particular Cazacabezas Élite Ninguna de estas cartas De este ciclo De cuádruple Color Híbridos Es jugable Ninguna es jugable Esta lo que hace Es que tiene amenaza Pero solamente es dos Tres estadísticas Muy flojas Para ese coste Y que además Puede sacrificar Otra criatura Para hacer dos daños A otra criatura O Planeswalker Objetivo Así que Todavía si el daño Fuese a cualquier objetivo Y se pudiese sacrificar A sí mismo Y no costase tres Es que cuesta tres Además la habilidad Es que es injugable Cazadora Avezada Esta criatura Por tres o es un tres tres Siempre que ataque bloquea Crees una ficha de comida Sacrificar dos comidas Robas una carta Dices Buah Es brutísima Tiene que tener hueco En el mazo de comida Pues el mazo de comida No la está jugando No sé Si es que Fíjate O sea Parece que puede ser brutísima En ese mazo Y aún así No se está jugando En ese mazo O a lo mejor Empieza a jugarse Tarde o temprano ¿Verdad? Porque ya digo Tiene ventaja de cartas Genera tokens de comida Por tres o es un tres tres El dibujo está guapísimo El dibujo me encanta El caso es que lo tiene todo Y no se está jugando Así que bueno A lo mejor estoy equivocado Y hay algunas versiones de comida Que sí están jugando esta carta Las que yo he visto No la jugaban No he jugado mucho el mazo de comida He jugado el de aventura Juega mucho Pero el de comida no Así que no he podido probar esta carta todavía Pero si la pruebo Y a lo mejor es muy buena Digo Ah pues mira La voy a empezar a jugar Y la gente hace lo mismo Y la empieza a jugar Y a lo mejor la pruebo Y digo Ay pues es cierto que no acaba de funcionar Todo lo bien que parece ¿No? Pero no se está jugando Una pena Caballero inmortal Otra más de las híbridas Otra más injugable Por 4 es un 4-2 prisa Pero que cuando Cuando ganas vida cada turno Lo regresas del cementerio A tu mano Es que esta carta no No es buena Es que no es buena Vale Sí que es cierto que las habilidades están bien Tener prisa está bien Que vuelva del cementerio a tu mano está bien Pero cuesta 4 híbridos Es difícil de pagar ese coste Y es un 4-2 nada más Es que lo matan casi con cualquier bloqueo Cualquier creature ya te lo bloquea y punto Y cualquier removal lo mata Por eso estas cartas no suelen ser buenas ¿No? Vale Llegamos al Garruk Mucha gente estaba esperando la vuelta de Garruk a estándar Garruk es uno de los Prince Walkers más queridos por todo el mundo Hemos estado un tiempo sin él Y este Garruk es bastante tocho Es bastante tocho De hecho digamos Para entendernos Que sustituye un poco el hueco Que ocupaba la antigua Braska de Ixalan Que ha rotado de estándar Ya lo tenemos en estándar Es algo similar Porque el coste es el mismo 4 incoloros negro y verde O sea 6 en total Para un Prince Walker que pone tokens Igual que aquella... No, aquella Braska lo ponía tokens Pero vamos Tenemos otros Prince Walkers parecidos en estándar Actualmente como Liliana Que sí pone tokens Que también cuesta 6 ¿Vale? Este pone dos tokens de lobo verde 2-2 No, lobo verde negro Perdón 2-2 Que cuando mueren Le ponen un contador de lealtad Al Garruk O sea, es muy bruto Se está jugando poco Lo he visto en alguna baraja Golgari Que lleva una o dos copias de este Garruk De momento no está viendo mucho el juego Pero es bueno Es bueno y lo vamos a ver Además La habilidad de menos 3 es brutísima Me encanta la habilidad de menos 3 Es que las dos primeras habilidades son brutísimas Por 0 pones dos tokens de los 2 Que cuando mueren Le ponen contadores de la altar del Garruk Lo cual es muy bueno El menos 3 Destruyes una criatura cualquiera Y robas carta Es que además robas carta Doble ventaja, ¿no? Y el menos 6 es brutísimo Más 3, más 3 y arrollar a todas tus criaturas Emblema Es decir, se queda para siempre Lo malo es llegar a ese contador 6 Porque requiere que tus lobos Que has puesto con la habilidad de 0 Se mueran ¿Vale? Y eso es un poquito complicado Eso es lo que tiene delicado Pero vamos, la carta es muy buena Y yo creo que se va a jugar Va a estar siempre ahí O sea, siempre que haya un mazo verde-negro Va a llevar una o dos copias de este Garruk Seguro, ¿vale? Bueno, Grunguli el Generoso Esta carta está rompiendo Modern O está jugándose en Modern O está intentando explotarse en Modern ¿Vale? Como no estoy puesto en Modern No estoy muy seguro de ello Pero dice lo siguiente A ver, por 3 es un 3-3 Ojo que es legendario Cuidado con eso Está un poquito limitado en ese sentido No puedes llevar 4 de ellos Salvo que quieras combar a muerte con ellos Cada otra criatura que no sea humano Que controlas Entra al campo de batalla Con un contador más uno, más uno Adicional sobre ella Ah, vale, ya me acuerdo cuál era el combo Ya digo, como no juego Modern Hay unas criaturas en Modern Que cuando mueren Vuelven al juego con un contador Menos uno, menos uno ¿Vale? No sé si lo sabéis En Magic Los contadores menos uno, menos uno Se anulan con los contadores Más uno, más uno Se destruyen ¿Vale? Eso lo cambiaron Eso es lo que cambiaron hace unos años Hace unos años se quedaban El menos uno, menos uno Es verdad El menos uno, menos uno Y el más uno, más uno Se quedaban los dos contadores Se quedaban físicamente, digamos Sobre la carta No es que se destruyesen mutuamente Y anulaban su efecto, ¿no? Porque uno da más Otro da menos Pues bueno, es un cero Lo que da Más cero, más cero El caso es que hace unos años Cambiaron esa regla Y lo que hacen es que Al poner dos contadores Menos uno, menos uno Y luego otro Más uno, más uno Los contadores se quitan Y ya no hay contadores ¿Vale? De ningún tipo Entonces, esas criaturas que os digo Vuelven al juego Con un contador menos uno, menos uno Siempre que cuando muriesen No tuviesen ese contador menos uno, menos uno Así que con el Grunguli Lo que ocurre Es que esas criaturas Que la habilidad, ¿cuál era? No me acuerdo cómo se llama la habilidad Era la habilidad de los Kitchen Things Por ejemplo O de un trasguito Que al entrar en juego Hacía daño igual a su fuerza Bueno, ya no me acuerdo el nombre Porque ya digo Llevo años que no juego modem No me acuerdo los nombres Ni de la habilidad Persiste Persiste era el nombre de la habilidad Persistir Bueno, pues tiene combo con ello Porque claro Vuelven al juego Con un contador más uno, menos uno Se quita ese contador menos uno, menos uno Y pueden volver a morir Y volver a hacer su habilidad Así que es muy fácil Con Bar con el Grunguli Y ese tipo de cartas de persistir Que por cierto Hay variedad de criaturas Que tienen persistir Y con diferentes habilidades Muy buenas Ya sea Hacer daños Ya sea ganar vidas Ya sea destruir permanentes Hay muchas opciones, ¿no? No me acuerdo los nombres Lo siento Pero ya digo Hace muchos años que no juego modem Y como este canal Es de Magic Arena Pues tampoco nos importa demasiado En el fondo, ¿verdad? Pero me gusta comentarlo De hecho la... Bueno, ya lo diré Más adelante Cuando lleguemos Bueno, el caso es que Es una carta que es muy buena Para modem Porque tiene esos combos Y en estándar Yo creo que en estándar Salvo que encuentres un combo Con ello No está mal Pero no es suficientemente buena Quizás si hay un mazo De trasgos rojo-verde Ojo Hay cartas Hay unos cuantos Trasgos rojos-verdes ¿Vale? La verdad es que los hay A lo mejor acaba surgiendo Una baraja de trasgos rojo-verde Pero mientras que no surja Esa baraja de trasgos rojo-verde Esto no se va a jugar Destrozamurallas Vale, otro de estos Que es cuadruple cost Costre-verde Rojo Pero yo creo que del ciclo este Es el único que es jugable Porque por 4 es un 5-5 Es muy tocho Que no puede ser bloqueado por muros La verdad es que prácticamente No se juega a ningún muro Pero por 4 es un 5-5 Es muy tocho A ver, actualmente en estándar Hay varias criaturas Que por 4 son 5-5 Hay una de hecho En la libertad de Ravnica Que es doble verde-doble rojo Que cuando hace daño a un oponente Creo que le destruye Es un artefacto o encantamiento O sea que es un poco mejor que esta Así que esta no creo que se vaya a jugar Porque ya hay una igual pero mejor que esta Prácticamente igual pero mejor Huir a las tierras salvajes Esta carta es bastante llamativa Quizás una baraja Gruul Ramp Podría jugarla Miras las 5 primeras cartas Del top de tu biblioteca Y puedes jugar Esas cartas Hasta el final de tu próximo turno Bueno, se exilian ¿Vale? No es que las robes Ni las miras Sino que las exilias Puedes jugar todas ellas Hasta tu próximo turno Pagando sus respectivos costes de maná ¿Vale? O sea, yo en mi turno pago 5 Me giro entero Y juego Huir a las tierras salvajes Y tengo hasta el final del siguiente turno Para jugar esas tierras Esas cartas, perdón Además Puedes jugar una tierra adicional Este turno Así que el turno que juego El Huir a las tierras salvajes Imaginad Quinto turno Juego tierra Juego esta carta Muestro Bueno Exilio 5 cartas Y de esas 5 ya puedo jugar una tierra Y el siguiente turno De las 4 que quedan Pues puedo jugar Con las 4 cartas No sé si esta carta es buena No la he probado De momento no la he visto jugar En ningún mazo Y no he visto que nadie Ha intentado abusar de ella Pero parece Huele a que tiene algo de potencial ¿Vale? Hay mazos Que se rampean mucho Y que pueden querer jugar Este tipo de cartas ¿Vale? De hecho es una carta tipo ramp Como mínimo te rampea una tierra Por 5 Ojo Salvo que falles al mirar 5 cartas del top Ya sería raro Que mirando 5 cartas del top No encuentres ninguna tierra La carta no es mala Le veo potencial Puede que llegue a jugarse Las tierras después Veterano inspirador Obviamente Una de las mejores cartas Que pueden existir Para un mazo de caballeros Por 2 es un 2-2 Que le da más 1-1 a todos los caballeros Nada más que decir de ello Las barajas Mardu de caballeros Y boros de caballeros La están jugando de 4 en 4 Lógicamente Y es una buena carta Alegría de los forajidos Demasiado lenta para estándar Es una de esas míticas Que dices Uy pero es que por un toque En todos los turnos Entra con prisa Puede ser un 3-1 Con arrear O un 2-1 con vínculo y tal O un 1-2 con Que no me acuerdo Hace un punto de año A cualquier objetivo Cuando entra al campo de batalla Y está bien No es mala esta carta Pero creo que es demasiado lenta De momento no la he visto Jugar ningún mazo ¿Y qué mazo querría jugar esto? Un mazo boros Claro el problema Es el coste de maná Que si fuese para mazos de control Es que no le veo hueco A ningún mazo Ni agresivos Ni de control Está un poco como en un limbo Ahí de agresivos y de control Y tiene un coste un poco alto Y es muy lenta Para empezar a hacer cosas Hasta el quinto turno No empezaría a hacer La primera cosa Que al fin y al cabo Es por una criatura Que lo mismo te la pueden bloquear O es irrelevante en la mesa En ese momento ya Caballero nacido del fuego Por 4-1-2-3 Que daña dos veces Este es el menos malo También de este ciclo de cartas Junto al destroza murallas Pagando 4 Gana más uno Más uno Más uno Hasta el final de turno Lo cual puede ser mucho daño Pero es una carta Con un coste alto Para lo que hace Y la habilidad Es coste alto Para lo que hace Así que la carta Es injugable También inconstruido Bueno Perdonad que beba un poquito Que me estoy aquí ya deshidratando Hablando tanto Anciana del cubil Feérico Feérico Cuidado No feérico Sino feérico Por 3-1-0-0 Mal Muy mal Vigilancia Bueno tiene que tener algo bueno Dice Que Obtiene más uno Más uno Por cada carta Bueno Por cada color De los permanentes Que controlas Así que la carta Nunca va a ser un 0-0 Como mínimo mínimo Es un 2-2 Porque ella tiene dos colores Vale Pongámonos en el mejor posible De los casos Pongámonos en que tenemos Una carta Que En este Llevamos un mazo Pentacolor Y conseguimos juntar Permanentes De los 5 colores Por 3 Es un 5-5 Vigilancia Vale Si fuese así Ya sería jugable Vale Y además puedes girarlo Y da maná Da Un maná Por cada color De los permanentes Que controles Vamos Así que en el mejor de los Vamos a ponerlo en el peor de los casos Vale En el mejor de los casos Es una auténtica locura En el peor de los casos O sea perdón En el mejor de los casos Es un 5-5 Que da 5 de maná De cualquier color Vale Bueno De los 5 colores De los permanentes que tienes En el mejor de los casos En el mejor de los casos Es una auténtica locura Vamos a ponerlo en el peor de los casos Que es lo habitual El 99% de las veces Esto va a ser Un 2-2 Por 3 de maná Que da 2 de maná Y es verde blanco Es que no hay por dónde coger esta carta Es injugable Vale La verdad es que es injugable Porque es muy difícil Juntar permanentes De todos esos colores Vale Ese es el problema que tiene Pongamos que lo normal Va a ser llegar a Otro permanente de otro color 3 colores Vale Y sería un 3-3 Y daría 3 de maná Vale Vale Pero es que los acelerados de maná De tercer turno No suelen ser muy buenos No suelen ser buenos de primer turno O como mucho de segundo turno Es una carta que no va a ser jugada en estándar Creo A lo mejor luego surge una pentacolor Y resulta que lleva 4 de estos Y son buenísimos Yo diría que no es jugable Y no la jugaría Vamos básicamente Corcel de viajero Por 3-1-3-3 Que siempre que lances una criatura Que tenga aventura Le pones un cotador más uno Más uno Dices Ah pues para el mazo de aventuras Pues sí Para el mazo de aventuras Podría llegar a ser bueno Pero el mazo de aventuras La verdad es que no lo está jugando Pues porque hay cosas mejores que ello Vale Por 3-1-3-3 Es que sí Que va creciendo Pero es que hay criaturas Que son aventura Que ya son 8-8-8 Y para qué quieres jugar un 3-3 Entonces bueno No se está jugando por ese motivo Otra más A ver Como hay 10 combinaciones de colores De 2 colores Hay 10 combinaciones de 2 colores Hay 10 cartas de este ciclo Lo cual me parece una exageración Y encima todas son malas O injugables En estándar al menos Esta por 4 es un 2-2 Ya ves tú dónde vas La cuestión es que cuando la juegas como aventura Esta tiene aventura Vale Cuando la juegas como aventura Pones 2 tokens de ficha 1-1 Que por 4 de mana Poner 2-1-1 a velocidad de conjuro Es malísimo Y luego Es un 2-2 nada más Y además Tienes que girarlo Para que ponga Para que le dé más 1-1-1 Hasta el final del turno A tus criaturas Lentísimo Carísimo Nah Carta injugable también Desgraciadamente Me salto las tierras ¿Eh? Duendecilla de Marauja Recordadme al final Que haga las tierras Porque la última vez En julio Cuando salió M20 Se me olvidó de comentar las tierras Al final Al hacer exactamente esto mismo Duendecilla de Marauja Por 2 es un 2-2 vuela Que además Da un mana verde o azul La carta es buenísima Si hay una baraja verde azul De hadas Va a llevar 4 copias de esto ¿Vale? Pero de momento No la he visto jugar En absolutamente ningún mazo Dices A lo mejor para la Simic La Simic Ramp Pues no Las Simic siguen jugando Siguen jugando las Los druidas Básicamente en general Que hay Hay varios druidas Pues que dan mana Que cuestan 2 Y dan mana igual que esto Están jugándose los druidas de momento Y la dundecilla esta de Marauja Yo no la he visto en ninguna baraja Pero ojo Yo creo que Se podría sustituir Alguno de esos druidas Por esta carta En alguna baraja Simic Ya digo Alguna baraja Simic Midrange Puede llegar a jugar Este tipo de carta O si al final surge La baraja de hadas De momento No creo que vaya a haber Una baraja de hadas Porque no tienen sinergias Claras entre sí No hay nada que diga Por cada hada que controlas O tus hadas ganan más No hay nada de hadas No hay sinergias Entonces por tanto No va a haber un mazo de hadas De momento Carta buena Que yo creo que Acabará habiendo juego Vale ya lo veis Tiempo al tiempo De momento no se está jugando Pero es que es buena Es que es buena Es igual de buena Que los druidas Que hay actualmente Vale Y quizás llegamos ahora mismo A la que es la mejor carta De toda la colección Oco Ladrón de coronas Y es una carta Que como ya dije antes La gente está quizás Sobrevalorando un poco Es buenísimo Porque es un placewalker Que por 3 semanas solamente Y los placewalkers De coste 3 son muy peligrosos Entran muy pronto en la partida Entra con muchos contadores de la altad Y gana muchos contadores de la altad Más 2 Por una ficha de comida Vamos a intentar Bajarle un poquito Los sumos al oco Vale Ficha de comida Que hace una ficha de comida Básicamente no hace nada Solamente hace sinergias Con otras cartas Vale Si es cierto que hay muchas cartas Que abusan de los tokens de comida Pero por sí mismo El token de comida en sí No hace nada No tiene efectos importantes Sobre la partida Segunda habilidad Más 1 Convierte un artefacto O criatura En un 3-3 Vale Sin habilidades Puedes convertir Tu ficha de comida Que has puesto antes En un 3-3 Vale Pero eso ya sería Digamos Al siguiente turno Bueno Eso está bien Vale También puedes convertir En un 3-3 Una criatura buena Que tenga el oponente El oponente juega Un nimbicet Y tú lo conviertes En un 3-3 Está muy bien La verdad es que Claro Es que lo que es muy bueno Claro O sea O bien conviertes Tus 1-1 O tus fichas de comida En 3-3 O bien conviertes Una criatura muy buena Del rival En un 3-3 Sin habilidades Lo cual tampoco es tan Es bueno ¿Vale? Porque Pero tampoco es siempre bueno Porque si el oponente Juega 2-2-6 3-3 ¿Qué más le da Que le conviertas Un 3-3 En un 3-3 Es imbatible Loco Es muy bueno Me gusta como carta Está bien El problema es cuando También el problema es cierto Que con el ganso Hacen mana ganso Mana oco De segundo turno Y de segundo turno Un oco Claro Es el problema Que cuesta muy poco Y encima lo puedes jugar Vía ganso En el segundo turno Y ahí es ya cuando Los problemas sí que son grandes ¿No? Bueno una carta A ver Yo no digo que sea mala La carta es brutísima Es excelente y tal Pero que hay respuestas Contra ella Y que no es tan tan loca El menos 5 Ni lo he comentado Pero vamos El menos 5 Es quizás poco útil Vamos a decir poco útil Porque intercambias el control De un artefacto o criatura Por una criatura objetivo Con fuerza de 3 o menos Que controla un oponente Pues sí Menos 5 Le quitas prácticamente Todos los contadores a Oco Para robar una criatura pequeña Al rival Por eso digo que La tercera habilidad Pues no es muy buena Que el onio atronador Por 4 Un 4-4 No está mal ¿Vale? En cuanto a estadísticas Siempre que lancias un cifo De coste 5 o más Robas una carta Lo cual tampoco está mal Pero siguen siendo Injugables todas estas cartas Por el coste Porque tienen poco impacto Y porque por 4 de maná Prefiero una Questing Beast ¿No? La bestia Bestia perseguida ¿Se llama en español? O creo que sí Bestia perseguida O bestia buscada No sé cómo se llama Bueno el caso es que Comparar la bestia buscada A la bestia perseguida Con esto ¿No? La Questing Beast Le da mil vueltas Y las tierras he dicho que después Son 3 o 4 tierras nada más Bueno no Son 3 de estas Y luego otras tantas De estas 5 más Y llegamos a los artefactos Venga Vamos a por los artefactos Y luego al final las tierras Bruto de jengibre Yo habría dicho que esta carta Es injugable ¿Vale? Si no fuese porque Ya la he visto jugar en mazos Ya que es injugable Porque sí Por 1-1-1-1 prisa Pues ya está Pues una birria de bicho Que bueno tiene prisa Pero te lo pueden matar De mil maneras Cualquier bloqueador lo mata Etcétera Etcétera ¿Vale? Pero la cuestión Es que hay un mazo De comida Que lo está usando Porque es comida ¿Vale? Cuenta como comida Golem comida Lo puedes sacrificar Para eso Además Pagando 1 Se hace un bloqueable Y pagando 2 Y sacrificándolo Ganas 3 vidas O sea que tiene muchas habilidades La verdad es que por maná Una criatura que tiene 3 habilidades No está mal Claro Ya digo El mazo de comida Lo está jugando Y hay otro mazo Que es el mazo de desfile De la calamidad Que también lo está jugando Porque es una criatura Que pega a 1 Y el desfile de la calamidad Se dispara Cuando atacas con una criatura Que pega a 1 Que además la puedes hacer Inbloqueable Así que al final Todas estas habilidades Y tipo de criatura Que tiene Han hecho Que haya visto un poquitito De juego Una carta que yo pensé En principio Cuando la vi al principio Cuando salió en el spoiler Dije Esto para estándar no vale Y mira Sí Sí por sinergias Y es eso Cualquier carta puede ser buena Si hay sinergias Por ejemplo Si sale un mazo De tortugas Por ejemplo A lo mejor esta carta Se acaba jugando De hecho esta carta Es mala Es injugable Pero a lo mejor Surge un mazo de tortugas Que lleva un montón De tortugas Y necesita esta Porque luego lleva Tortugas de coste 5 Y hay sinergias Entre las tortugas Y esto acaba jugándose ¿Vale? ¿Veis? Entonces cualquier carta Puede ser buena Bueno Caldero viviente Por 1 Pagas 3 Lo giras Y hace 3 daños A una criatura Demasiado caro Demasiado lento Es injugable Para estándar Gárgola de limbo oscuro Por 1, 1, 0, 3 Empezamos mal Que pagando 4 Gana más 2 más 0 Y volar Y puede atacar ¿No? Bueno puede atacar Porque si Porque no es un muro ¿Vale? O sea Pagando 4 Más 2 más 0 Y volar Malísima Es 0 estrellas Esta carta Injugable en estándar Horno de la bruja Lo mismo Habría dicho Ah esta carta Es injugable Si lo viese Bueno cuando la vi hace un mes O hace dos semanas Cuando vi el spoiler O lo que sea Dije esta carta Pues no es jugable En estándar Demasiado mala No tiene mucho sentido Sacrificar que tú Para poner toques de comida Pero resulta Que el mazo de comida Es bueno Es que claro Cuando uno dice esas cosas Lo dice pensando Que el mazo de comida Es el típico mazo Pues eso Que es una carta Una habilidad para limitado O para gente casual O lo que sea ¿No? Pero resulta que es que Hay un mazo de comida Que es bastante competitivo Y horno de la bruja De hecho genera combos Con ese mazo de comida Y al final esta carta Es jugable Pues de lo cual Me alegro un montón Me alegro de Si hubiese hecho este vídeo Hace una semana Habría dicho que esta carta Es injugable en estándar Me habría equivocado Y lo estoy diciendo Estoy diciendo Me habría equivocado Si lo hubiese hecho Hace una semana Así que Reconozco mis errores Y ahora digo Que esta carta Es muy buena Porque hay un mazo de comida Claro Si no hay mazo de comida Esta carta vale cero Claro Lógicamente O sea no vale para nada Quiero decir No tiene utilidad Marioneta inquisitiva Ahora venga Voy a decir que esta carta Es mala ¿Vale? Es mala Por uno es un 0-2 Cuando entra al juego Adivinas uno Bueno Pequeña habilidad Y la puedes exiliar En cualquier momento O sea es decir Nunca te la van a poder matar Si tú no quieres Porque la puedes exiliar En respuesta siempre ¿Vale? El problema es que Como no ataca Pues no hace nada ¿Vale? Si fuese un 1-1 O un 1-2 Sería 2x1 Sería Ah me la vas a matar No te preocupes La exilo y dejo un 1-1 ¿Vale? Sería siempre un 1-1 Dos veces 2x1 Pero al ser 0-2 Al no poder atacar Como que pierde parte De su sentido Si fuese caballero el token Si fuese caballero ella Ya veo Tipo constructo Es decir No le veo jugabilidad Por ningún lado ¿No? Catalejo hechizado Vale Esta es una redicción de Ixalan Es una carta muy buena Para los banquillos Nada más que decir sobre ella La vais a jugar de banquillo En todos los mazos Todos los mazos Van a llevar alguna copia de banquillo Así que poco más que decir Ya la conocemos de hace tiempo Escobas del brujo Esto sí que es injugable En construido Lentísimo Por 2-1-2-1 Es una caca Aguanta solo 1 Se muere siempre Y clonarlo es carísimo Y requiere sacrificar otro permanente Y luego lo clonas Y qué Tienes 2-2-1 Que no hacen nada básicamente Huevo dorado Esta carta Siempre habría dicho Que es buena Vale Siempre Siempre los artefactos Que cuestan Hay muchos A lo largo de Historia de Magic Han sacado muchos artefactos Que los juegas pagando 2 Y robas carta Cuando entran en juego Muchos Siempre son jugables Porque no pierdes carta En el proceso Y siempre alimentan algún mazo Algún mazo de combo O alguna sinergia O lo que sea Mazo de artefactos Bueno Pues esta carta alimenta ya Un mazo Expert De artefactos y encantamientos Que Que bueno Lo estuvimos comentando Hace un rato ¿Verdad? Con lo de la La mansión voladora O mansión dorada O como se llame la mansión esa ¿No? Y llevan 4 copias de estas Maniquí de justas Mira que es caballero Pero aún así No pasa el corte Esto es malísimo Injugable Puente levadizo Malísimo Injugable Sello arcano Hace unos días No, esta es mala Esta es solamente Para Brawl ¿Vale? Es que Estaba confundiendo Con la siguiente ¿Vale? He visto el dibujo Y la he confundido Con la siguiente carta Sello arcano Carta excelente Buenísima Para Brawl Lógicamente Es injugable en estándar No tiene sentido Porque como no tienes Comandante en estándar No hay comandante El comandante solamente Es para ese formato especial Llamado Brawl Que tienes un comandante Que está fuera del juego ¿Vale? Que hace de comandante De tu mazo Entonces esto no da mala No da mala en estándar Es un artefacto Que no hace nada Literalmente no hace nada Pero para Brawl Está guay Seguro que todos los mazos Llevan una copia de esto Más que nada Porque no pueden llevar Más de una copia Trebol de la buena suerte Vale Esta carta como decía Hace una semana Os habría dicho Ah, esta carta es injugable Porque no va a haber Un mazo de aventuras Pues sí Hay un mazo de aventuras Y por tanto lleva Cuatro copias de esto Y el mazo de aventuras Es bueno Y esta carta es muy buena En ese mazo Y me alegro de poder decirlo Y decir que me equivocaba Me habría equivocado Si hubiese hecho este análisis Hace una semana Armadura en pedazos Por tres es un 0-3 Que gana más uno más cero Por cada artefacto Que controlas Bueno, no es que gane Más uno más cero Literalmente el texto dice Que su fuerza es igual Al número de artefactos Y controlas Artefactos y o Encantamientos que controlas Pero bueno Que es lo mismo Injugable en estándar En construido en general Es injugable Por tres un dos dos Que si has pagado Tres malas del mismo color Entra con un contador Más uno más uno Mira, aunque fuese un 4-4 Diría que es injugable Por tres un 4-4 Sin más Sería injugable Y este por tres es un 2-2 Que puede ser un 3-3 Como mucho Así que injugable Estandarte heráldico He visto algún mazo Que está jugando esto Pero la carta no me parece buena Eliges un color La escritura de ese color Gana más uno más cero Y da maná de ese color No es jugable, ¿vale? Si lo he visto en algún mazo Es porque estamos muy pronto En la season Y ahí hay gente muy loca Y que prueba cosas muy locas Y prueba cartas que son malas Pero la carta es mala Porque por tres Solo más uno más cero Si hay un artefacto igual de M20 Que es por tres Más uno más uno A tipo de criatura Si no recuerdo mal Creo que era tipo de criatura A lo mejor Sí, era tipo de criatura Y además te puedes buscar De ese tipo de criatura Creo que es bastante mejor que esto ¿No? En todos los sentidos Rueca Injugable en estándar Es lentísimo Carísimo Por tres Los artefactos que dan maná Tienen que costar dos Para ser buenos O Si cuestan tres Que tengan alguna habilidad muy tocha O sea, que den dos de maná O yo qué sé Y este solamente da maná por tres Y la otra habilidad cuesta cinco Es malísima Sirviente mecánico Por tres Un, dos, tres Que si usaron tres manás del mismo color Robas una carta Injugable Injugable porque las monocolores O sea, a ver Hay mazos que podrían aprovechar El tema de robar cartas ¿No? O sea, por ejemplo El mazo este de artefactos Encantamientos Es porque os decía Juega huevos dorados Y podría querer jugar esto ¿Por qué no? El problema El problema obviamente Es que requiere triple color Para robar esa carta Así que es lo que lo hace Injugable Desgraciadamente Espantapájaros indicador Por cuatro Un, dos, cuatro Vigilancia Que filtra maná ¿Vale? O sea, tú pagas dos Incoloros O dos de cualquier color Mejor dicho Dos genéricos Y te da un maná De cualquier color Malísimo Injugable Inconstruido Porque por cuatro Un, dos, cuatro ¿Dónde vas? Estante de armas Estante de armas Perdón Esta carta Es una Es un remake De las flechas dentadas Las flechas dentadas No recuerdo en qué colección salieron Creo que fue en Viento Ligero O en Vision Hace un montón de años Hacían lo mismo Pero con contadores Menos uno Menos uno Y eran igual Por cuatro Un artefacto Lo giras Y pones un contador Menos uno Menos uno Sobre una criatura objetivo Y entraba con tres contadores Y esto es igual Pero con contadores Más uno Más uno Más uno Más uno Hace muchos años Magic era distinto Y las flechas dentadas Se jugaban mucho Y de hecho Me acuerdo en aquella época Que había una carta Que era la boa de río Que era muy buena en aquella época Hoy en día la boa de río De hecho era un rito hace poco Y no se ha jugado nada Es mala Pero en aquella época La boa de río Generaba muchos quebraderos de cabeza Y muchos mazos Y había que matarla de alguna manera Y se mataba Con flechas dentadas Dándole menos uno Menos uno Porque no se podía regenerar Han pasado muchos años Las flechas dentadas También han sido reeditadas Y son muy lentas Es una carta carísima Y lentísima Pero quería comentarlo Porque tengo mucho cariño Por las flechas dentadas Y por aquella época Porque es cuando empecé a jugar Bueno Carruaje encantado Por 5 es un 4-4 Que cuando entra en juego Pone 2 ratas 1-1 Que se tripula por 2 Vale Es un vehículo Un tipo de carta Un poco extraña Relativamente nueva en Magic Y que bueno Pues tuvo sus días de gloria Que ya nos hemos olvidado Un poco de ello Y que esta en particular Es que es muy cara Por 5 de maná 4-4 Nada insuficiente Aunque pongas 3 permanentes en mesa No se va a jugar Por 6 un 5-5 Que adivina 2 Cuando entra en juego Injugable totalmente Por 7 un 5-7 Que es un muro Que hay que pagar 7 Para que pueda atacar Gana más 2-0 de rayar Injugable Y la serpiente Repta roca Si que es buena Si que es buena Por X Quiere decir que Si tienes 10 de mana Es un 10-10 Vale Entonces los mazos Tipo ramp Pueden querer jugarla Perfectamente Tiene alcance Puede bloquear En vintage Y en modern Porque tienen mucha facilidad Para generar mucho Mucho maná En alguno de esos formatos O hay mazos de artefactos Y tal Creo que se está jugando En esos formatos Corregidme si me equivoco Vale Me acabo de dar cuenta De una cosa Ay Dios mío Se me han puesto Los pelos de punta Me acabo de dar cuenta De que el dibujo Es de Mark Poole Que es mi dibujante Favorito de Magic Porque es el que Es el dibujante Del counter spell original Del contra hechizo original Y el dibujante Del ancestral recall Que es otra de las Es una de las mejores cartas De la historia de Magic Seguramente la segunda mejor Carta de la historia de Magic Sea el ancestral recall Y la dibujó Mark Poole Salió en la primera edición De Magic En el año 93 Bueno pues este dibujo También es de Mark Poole Ah pues mira que gracia Vale una carta muy buena En estándar No sé si se va a jugar Pero ya le he visto Jugar alguna copia Por ahí en algún mazo Lo que no sé Si a largo plazo Se acabará jugando Porque sí Es cierto que Puede ser un 8-8 Pero casi prefiero Ir a por una crisis hidroide Que robo cartas Y gano vidas O cosas por el estilo No lo sé eh Pero ya he visto Algún mazo Que la está jugando Algún mazo ramp Una o dos copias Bueno Y además que En mazos de banquillo Contra mazos mucho multicolor Puede estar bien también Podría tener sentido Vale no se me olvida eh Vamos a por las tierras Ahí está Ah pero no quiero Las tierras básicas ¿Cómo se quitan Las tierras básicas? No se puede quitar Las tierras básicas ¿Hay alguna forma De ver solamente las tierras Y que no sean tierras básicas? Vale venga va Da igual Las iré pasando Vale chachi Aquí están Castillo del Valle de Arden Vale hay un ciclo De 5 tierras Una por cada color Que son raras Que entran giradas A menos que controles Tip una tierra De tipo básico De ese color Vale Entonces en este caso Entra girada Salvo que controles unidad de luna Y por 4 horas giras Y por un token 1-1 Está bastante bien A ver todos los mazos Están llevando estas tierras ¿Por qué? Porque como no son legendarias Ni tienen ningún tipo de limitación Salvo eso Que controles ya una tierra básica De ese tipo Entonces generalmente Van a entrar siempre enderezadas No suponen mucho problema Y todos los mazos Están llevando 1, 2, 3 E incluso hasta 4 copias Las bicolores O las monocolores Yo estoy viendo 4 copias En las monocolores Y en las bicolores Son buenas Hacen algo Bueno no son buenas Vale Miento Son malas Voy a cambiar mi frase Son malas Pero como no requieren O sea no suponen Ningún tipo de perjuicio Ni coste jugarlas Pues todo el mundo Las está jugando Y si algún día Consigues activar la habilidad Cuesta un montón Hay que girar 5 tierras Para poner 1-1 Vale Pero bueno Es un 1-1 gratis Quiero decir Ya me entendéis Así que bueno Son malas Pero tampoco estorban En los mazos En las bases de maná Bicolores o monocolores Ya en las tricolores Cuidado En las tricolores Si que molestan un poco Pero en las bicolores Y monocolores No estorban nada Así que se llevan Varias copias de ellas Sin ningún problema En cambio Luego están las versiones comunes Vale La versión de los Pero lo que decía Hace también Ayer y hoy De que esta colección Lo malo es que las cartas buenas Todas son raras y míticas Y son carísimos los mazos Todos los mazos llevan 30 raras O 40 raras O cosas por el estilo Bueno La granja idílica Todas las ya digo Es un ciclo de 10 De 10 No De 5 comunes Y 5 raras Las raras son jugables Las comunes son injugables Las comunes solamente son jugables En monocolor Nada más ¿Por qué? Porque traen giradas A menos que controles Otras 3 tierras básicas Del tipo que sea ¿Vale? En este caso Como es blanca Pues 3 llanuras Si no tienes otras 3 llanuras En juego Entra girada Lo único que tiene a su favor Es que cuentan como llanura ¿Vale? Cualquier hechizo que busque Tierra básica Mejor dicho Más que tierra básica No Llanura Mejor dicho Que no es lo mismo No es lo mismo decir Tierra básica Que decir llanura ¿Vale? Cualquier hechizo que busque Llanura Puede buscar esta tierra ¿De acuerdo? Y cuando entra en juego Pone un contador Más uno Más uno Sobre una criatura Entonces es una habilidad Muy pobre Pero si yo estoy jugando Una white weenie Bueno blanca No me importaría Llevar una o dos copias De esto Porque bueno A lo mejor alguna vez La juego enderezada Y le pone un contador Más uno Más uno A algo Pero ojo Es que va a entrar girada En los primeros turnos Es un handicap Para muchos mazos Aquí tenemos la azul La azul Rara Tiene adivinar dos Pero cuesta cuatro Hay que girar cinco tierras Para hacer adivinar dos Que es una habilidad Muy pobre realmente Para tantísimas tierras Que tienes que girar Pero como tampoco Pide de comer Como se suele decir ¿No? Tampoco tiene ningún coste Más que puede Primer turno Va a entrar girada Pero el resto de turnos Si tienes islas Ya va a entrar enderezada Tampoco te cuesta nada Tenerla en juego No es legendaria No hay problema ¿No? Así que por eso Se juega alguna copia De estas cartas Y en cambio La azul Que pone en el top De tu biblioteca Un instano Sorcery del cementerio No se va a jugar Porque es demasiado Complicado Para los primeros turnos Entra siempre girada Tienes que jugarla De cuarto turno Para que entre enderezada Y haga su habilidad Así que ya digo Son muy malas las comunes Y son jugables Las raras Aquí tenemos la común negra Que hace lo mismo Que la azul Pero con criatura En lugar de con instan y sorcery Tenemos la rara La versión rara Es de robar cartas Pagas tres La giras Y robas una carta Pero pierdes tantas vidas Como cartas tengas en tu mano Hombre Yo creo que la idea es Vaciarte la mano ¿Vale? Y a partir de ahí Vas a pagar una vida Para robar una carta Girando cuatro tierras Que seguramente sea De las mejores ¿Vale? En cuanto a su habilidad De las que tenemos aquí No está mal esta carta ¿Vale? Bueno Pero ya digo Un poco costosa Pagas muchas vidas A poco que tengas cartas en mano Ya no quieres robar Claro Porque no vas a pagar cuatro vidas O cada turno ¿No? Pero está bien Está bien Porque la idea es vaciarse la mano Castillo de Monteascua ¿Vale? Otra tierra que está bien Es cierto que son costosas ¿Vale? Pero con que las puedes usar una vez Cada tres partidas Ya las ha sacado partido No cuesta nada Jugarlas Y ya está Por tres Da más uno más cero A cada criatura que controlas Las barajas monrojas agresivas Están jugando Una o dos o tres copias de esto O incluso las cuatro copias He visto por ahí Las de Calamity También están jugando esto Las de desfile de la calaría Ya sabéis Así que es jugable Esta tierra Mina de los Enanos La he visto jugar Las barajas monrojas agresivas Y las barajas monrojas De desfile de la calamidad Yo Jugaría una copia como mucho Porque da mucha rabia Tener que jugar Imaginad que tengo tres tierras Y una de ellas es esta Y ya tengo que jugar girada Y me corta la curva de mana Me impide jugar un hechizo De segundo turno De tercer turno Que cueste dos o tres Entonces Me da mucha rabia Este tipo de tierras comunes Que entran giradas Normalmente Los tres primeros turnos En juego Me da mucha rabia Cualquiera de las cinco versiones Tanto Cualquiera de los cinco colores Porque creo que para construido No te puedes permitir Que una tierra entre girada Así Porque sí Sin hacer nada ¿Vale? En cambio las raras Todas Como van a entrar Enderezadas prácticamente siempre Sobre todo en monocolores Y bicolores No te van a suponer mucho problema Y si alguna de las puedes usar Pues bienvenido sea ¿No? La verde La verde lo que hace Es crear una ficha de comida Quizás sea la más floja de todas Incluso ¿No? O sea ya dentro de las flojas Que son las comunes La más floja es esta Y la verde La rara Por cuatro Da seis de maná Ojo Giro cinco tierras Para dar seis de maná O sea que Digamos que A partir del quinto turno Hasta el quinto turno Esta tierra No da dos de maná Es como si fuese Es como si diese un maná extra Básicamente Es como si diese dos de maná Pero requieres cinco tierras Cuatro Más esta que hay que girarla Entonces Esta carta Se está jugando Porque no cuesta nada Y alguna vez te va a dar Ese extra de maná A partir del quinto turno Así que bueno Algo hace Lo mismo digo de todas Que son algo jugables Vale Estas dos Estas dos Creo que Son de los Plainswalkers decks Creo que no salen Los sobres normales ¿Vale? Es una roja blanca Que ganas una vida Cuando entran en juego Y una verde azul Que ganas una vida Cuando entran en juego Creo que estas No habían salido en M20 En M20 ha salido Un ciclo de cinco tierras Si no recuerdo mal Cinco tierras iguales que estas Que dan una vida Cuando entran en juego Y son bicolores De dos colores Y creo que estas son Dos de las que no habían salido Me imagino que en la siguiente colección Saldrán otras dos En los Plainswalkers decks O tres Hasta el final Completar las diez Combinaciones de dos colores Que hay de las tierras Que cuando entran en juego Ganas una vida No son buenas No son jugables en estándar Algún mazo juega alguna copia Porque tenemos mazos De cañón de los muertos Que requiere jugar Muchas tierras distintas Y entonces está jugando Alguna tierra de estas Una copia de ellas En esos mazos Pues simplemente para poder Tener muchas tierras distintas Y activar el cañón de los muertos Pero en general No son cartas Que ningún mazo de estándar Desee jugar Ningún mazo normal Vale Estadio de torneos Es la tierra de los caballeros Todos los mazos de caballeros Están llevando cuatro copias De esta carta Cualquier versión de caballeros Ya sea... Bueno, cuatro quizás no Depende un poco de la versión Pero vamos, en general Todos están llevando Dos, tres, cuatro copias De esta de torneos Cualquiera que sea La versión de caballeros Ya sea la versión roja-blanca Roja-negra Blanca-negra O especialmente La tricolor La versión Mardu Que es la roja-blanca-negra Que sí que juega Las cuatro copias de esto Pasaje de leyenda Cartonazo O sea, es decir Esta carta es muy buena Muy buena, muy buena Muy buena Los tres primeros turnos Es poner la tierra girada En juego, ¿vale? Pero a partir del cuarto turno La ponen de Zada Y mola mucho Realmente es buena Realmente sí que es buena O sea, yo pensaba Que iba a ser más flojilla Y dices, bueno Los mazos a lo mejor Quieren jugar una copia O dos de esto y tal No, no, no Muchísimos mazos Están jugando cuatro copias Y en los primeros turnos Te apañas para jugar La tierra girada O te esperas al cuarto turno Y ya la pone enderezada Se nota un montón Que la ponga enderezada Y además que ayuda un montón A mejorar las bases de mana Es que mejora muchísimo Las bases de mana Ayuda muchísimo O sea, muy buena esta carta Mejor de lo que pensaba Terminamos con Torre de Mando Que es una carta De los Brawl Decks Es injugable en estándar Porque no da mana Dado que no tienes comandante Así que es una tierra Que es solamente para Brawl Obviamente todos los mazos de Brawl Van a querer llevar Su copia de Torre de Mando Porque en ese formato Brawl Las cartas están limitadas A una copia por mazo Así que eso sería Y ya está Se acabó el duro trabajo Terrible, durísimo trabajo De analizar El Trono del Drain Cada una de Seis vídeos han sido Cada uno de los cinco colores Más este último vídeo El más largo de todos Es dedicado a cartas multicolor Artefactos Y tierras Y me lo he pasado Genial haciéndolo Yo me lo he pasado Genial haciéndolo Estos seis vídeos Que hago siempre En cada colección Y sé que vosotros También lo pasáis Genial Porque me lo estáis pidiendo Desde dos semanas Antes de que salga la colección Y estoy diciendo Ay hazlo ya Hazlo ya ¿Cuándo vas a empezar a hacerlo? Lo empiezo a hacer Cuando salga la colección Claro No puedo hacerlo antes Bueno La verdad es que podría hacerlo Un poquito antes Porque el spoiler Se revela unos días Antes de que la colección Sea lanzada Pero me gusta hacerlo Dentro de la Magica Arena Con las cartas ya Bonitas Bien presentadas Que paso el cursor por encima Y se amplían Ya sabéis ese tipo de cosas Que sale además Si tiene alguna habilidad especial Sale un recuadrito Con Explicando lo que hace Esa habilidad Voy a quitarlo de las tierras Para que veáis a qué me estoy refiriendo Que no estoy loco Por ejemplo Vuela Y te explica lo que hace No No te explica lo que hace La habilidad de volar Pero aventura Y te explica en un recuadrito negro Lo que hace la habilidad de aventura Y además te aparece otra cosa Que es El texto de ambientación De las cartas Porque en Magica Arena Debido a Cosas de pura lógica No caben En Magica Arena El texto de ambientación De las cartas Dentro de la caja de texto Y entonces Al poner el cursor encima Te sale sobreimpresionado Por ejemplo La hada matriarca Nadie se pierde tanto Como para que un hada No pueda encontrarlo Y lo puedes leer Así que bueno Me gusta verlo en Magica Arena Que eso se agradece Y aporta ciertas cositas Y por eso me espero unos días A hacerlo en Magica Arena A pesar de que el spoiler Ya haya salido Aquí hemos terminado Estos días ya sabéis Doble vídeo Fundamentalmente Esta noche otro Trabajando con el tema Del evento De las 12 victorias Todo el mundo quiere conseguir Esas 12 victorias Para llevarse una copia De cada carta De estándar De Magica Arena Ya sabéis que el evento Lo podéis jugar con un mazo cualquiera O sea Aunque no tengáis las cartas Podéis jugarlas Es solamente para este evento Es muy difícil conseguir 12 victorias Con una sola derrota Pero hay que intentarlo Bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego